Yo por autoridad moral, por honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida, no podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente. Por eso propuse lo de la revocación del mandato, pero además propuse de que se hiciera para que no costara el mismo día de la elección federal, es decir, el año próximo, en la elección de junio de la elección federal, se opusieron los conservadores en el Congreso que les ofrezco a los conservadores, con todo respeto, para que sea el pueblo de manera pacífica el que decida. Les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación del mandato no sea hasta el 22, que la hagamos, aprovechando que van a haber las elecciones, el mismo día y podemos hacer el cambio a la Constitución. Yo envío, si me responden hoy, mañana, la iniciativa de reforma constitucional.